Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este último devocional donde estamos hablando sobre el descanso, basado también en la canción que lanzamos hace algunas semanas llamada La Carrera. Si no has tenido la oportunidad de escuchar esta canción, yo te animo a que puedas escucharla y meditar con nosotros en los siguientes mensajes. Sabes, hace unas semanas me inscribí, y no me preguntes por qué, me inscribí a una clase de jardinería en línea. Sí, eso es algo muy extraño, pero fue algo que me llamó la atención. Este hombre que en Estados Unidos levantó toda una cultura de sembrar en casa, sembrar en tu jardín, tener tu huerto aún en tu departamento, y eso me impactó mucho y me llamó la atención. Pero algo que me encantó mientras veía las clases y las diferentes materias fue cuando empezó a hablar sobre la composta, y hablaba de cómo naturalmente la tierra tiene este sistema en el que trabaja para nutrirse a sí misma. Cuando un árbol suelta hojas en la temporada de otoño en el año, cuando caen los frutos de un árbol, incluso cuando animales mueren en la tierra, todas las cosas nutrientes que estaban tanto en las hojas como animales van y nutren la tierra, que eso produce a su vez a tierra que es fértil, es capaz de producir más fruto. Y esto me llamó muchísimo la atención porque él estaba llamándonos o inclinando a las personas a que la mejor manera o la mejor tierra que uno puede obtener es a raíz de la composta. Y hoy no te quiero hablar de composta, sino que quiero que dirijamos nuestra atención a un capítulo en la Biblia que se encuentra en Levítico, en el libro de Levítico, y es el capítulo número 25, donde Dios habla algo muy similar a esto con el pueblo. De hecho, les da una instrucción muy específica y te la quiero leer textualmente. Dice Levítico capítulo 25, verso 2, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando hayas entrado en la tierra que te doy, la tierra misma deberá guardar un año de descanso ante el Señor cada siete años. Durante seis años podrás sembrar tus campos, podar tus viñedos y recoger tus cosechas. Pero durante el séptimo año la tierra deberá tener un año completo para descansar. Es el descanso del Señor. No siembres tus campos ni podes tus viñedos durante ese año. No almacenes las cosechas que crezcan por sí solas, ni recojas las uvas de tus vides no podadas. La tierra deberá tener un año completo para descansar. Yo me puedo imaginar que cuando el pueblo escuchó esta instrucción han de haber pensado ¿Qué clase de instrucción es esta? ¿Cómo que un año vamos a descansar completamente? ¿Qué vamos a hacer ese año? Es más, ¿de qué vamos a vivir ese año? Si todo lo que hacemos va, gira alrededor del sembrar y cosechar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y me encanta porque versos después les dice Dios al pueblo de Israel que si ellos guardaban este mandato, él en el sexto año, o sea, un año antes de este séptimo año, él iba a brindar tanta cosecha que les duraría por tres años. Incluso les dice, ustedes van a estar en el noveno año, ya van a haber empezado a cosechar y sembrar y cosechar de nuevo y todavía van a seguirse alimentando de las cosechas que recibieron en el sexto año. ¡Qué impresionante es esto! Es impactante porque eso nos habla de que Dios nos anima a un descanso para que la tierra de nuestro corazón se revitalice, para que, o sea, les está diciendo, dejen que crezcan los frutos, dejen que caigan los frutos, dejen que incluso los animales del campo coman de ellos porque eso es bueno para la tierra. Yo no puedo pensar, pero estoy perdiendo el tiempo, estoy perdiendo dinero, estoy perdiendo cosechas. Sí, pero a su vez estamos permitiendo un tiempo y un espacio para que a largo plazo la vida se pueda seguir produciendo. ¿Y cómo esto impacta nuestras vidas? Esto, amigo, amiga, que estás viendo este pequeño mensaje, quiero decirte que esto nos impacta en el sentido de que tú y yo necesitamos aprender a descansar, porque cuando descansamos eso nos da capacidad para que la vida se pueda seguir produciendo cuando es el tiempo de trabajar. Hay tiempos para trabajar y hay tiempos para descansar. ¿Y cuánto nos cuesta descansar? Yo pienso en los pastores que están constantemente alimentando a otras personas, proveyendo palabra y qué importante es detenernos y saber que hay cosas que es momento para alimentar nuestra alma, momento para revitalizar el espíritu dentro de nosotros. Yo hoy quiero animarte a que así como esta misma instrucción que Dios les da, pero que también dice si ustedes hacen van a ver una recompensa, yo quiero animarte a que separes tiempos y momentos para descansar, para descansar en Cristo, para despejarte, decir todo está en tus manos. Recuerda la lección que dice Jesús, le está hablando a la multitud y les dice ¿Acaso los lirios del campo piensan en qué van a vestir o las aves qué van a comer? Para nada, ellos no se preocupan por eso porque saben que su Dios, que Dios, su Padre que está en el cielo les provee todo para ellos. Y lo mismo sucede en nuestra vida. Este día, este séptimo día de descanso o este séptimo año como vemos aquí, nos habla de que tenemos que separar días para que nuestro corazón aprenda a confiar en Cristo, aprenda a confiar que todo va a estar bien. Aprovecha sus tiempos, abraza a tu familia, pasa tiempo con tus seres queridos, disfruta de la presencia de Dios, ora, aliméntate de la palabra, llénate de fuerza y vitaleza para poder seguir los otros seis años de manera ilustrativa, poder seguir alimentándote y que los campos sigan teniendo vida. Espero que sea mucha bendición este mensaje a ti, a tu vida, a tu casa y tómate un tiempo para escuchar la canción de la carrera y meditar en esto mismo de que estamos, de lo que estamos hablando. Dios te bendiga.